En el 63, en el 8 de octubre del 63, en ese año se admitieron Alfonso Sánchez López, quien aún vive, Guillo Lisiaga y Díaz Infante, que aún vive, y Manuel Ortega Barroeta, que ya falleció. Pero estas dos primeras personas a las que les menciono, en 2017 hicieron una nueva asamblea, se reconfiguró el Consejo Directivo, admitieron nuevos asociados, y con gusto les doy lectura a quienes son esos nuevos asociados. Además de los que aparecen del 63, que es Alfonso Sánchez López, que sigue siendo el presidente de la asociación, de Guillermo Lisiaga, que sigue siendo el secretario de la asociación, se admitieron al señor Ignacio Rogelio Díaz Torres, al señor Amado Anaya Méndez, al señor José de la Luz Alfredo Pérez Mendiola, al señor Fernando Torres Graciano, Carlos Muñoz Anaya, Jorge Horta López, José Manuel Pérez Velázquez, al doctor Primo Quirós Durán, su servidor Alfredo Pérez Velázquez, al señor Harold Gabriel Appel, Manuel Alejandro Noriega Padilla, Adrián Godínez Ibarra, Víctor Manuel Tobar Martínez, y José Luis Manrique Arteaga. Son las personas que fueron admitidas como nuevos asociados en el 2017, y son quienes representan... Pero serían los representantes legítimos de quienes... Son las personas que conforman como asociados Club Social y Deportivo Leonardo. Son las personas que se han usado en el 2017, Gracias por ver el video.